hola cómo estás te explico lo que necesitamos básicamente que es cambiar el php de una plantilla que hemos comprado en teamforest bueno ahora la plantilla está instalada como el child team el tema está instalado como child team te cuento que el php está en 7.1 está actualizado solamente hasta el 7.1 no tenemos el 7.2 y tiene un número de plugins que necesita la plantilla para funcionar entre ellas está la revolución este travel booking es de la empresa que ha creado la plantilla his code trabaja con woocommerce como documento también tiene esto que es para la edición del frontend esto lo he instalado yo para borrar la base de datos esto también es otro plugin de la plantilla ok nada estos otros plugins he intentado también les necesito contar he intentado traducir a woocommerce con este loco translate que sale y es el que aconsejan en youtube pero no funciona en este caso sí me parece que puede funcionar en algunas cosas pero no está jalando los archivos que necesitamos entonces esta plantilla el problema que tiene es por ejemplo si entramos este a este tour que es el que he editado si es que ingresamos a este tour estas partes no están traducidas bug de tour todo esto me parece que es porque está ya por default por la porque la plantilla es en inglés por ejemplo estos títulos en el menú no hay ninguna parte cuando tú revises vas a ver que no hay ninguna parte en la que se pueda cambiar el nombre de esto no entonces se tiene que cambiar por el php en esta parte todo lo he cambiado yo si puede cambiar todo esto también tiene para editar todavía no se ha configurado y para los comentarios lo que queremos son estos botones todo lo que sea en inglés el problema es hay hay traductores traductores para toda la página pero en este caso creo que no está funcionando eso no creo que no 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 funciona entonces esto tiene que realizarse desde el php lo de destinos lo segundo que necesitamos la traducción bueno eso era lo primero que necesitábamos la traducción en todos los cursos en realidad son van a ser más de van a ser 20 tours más o menos el trabajo no se puede o sea no me imagino que el código que se va a variar no se va a tener que variar en cada uno de ellos no se tiene que variar eso se tiene que arreglar directamente en el código general para que se generen las otras páginas de tour ya todas iguales no como está bueno eso sí lo segundo que necesitamos es el tema de destinos si yo le hago clic a esta parte me abre aquí me abre esta parte que es de travel bpx code o sea me abre la página de destinations de la plantilla y salen los destinos con todo este slide show con estas imágenes pero en el caso de la plantilla que ya hemos instalado si es que yo pusiera voy a copiar esto destinations destinations ah si destinations destinations no tenemos que nos cerramos no sale nada no jala nada más no se porque se va hasta el blog el enlace no super raro entonces a ver disculpa pero esto sí porque bueno en el menú no puede cambiar esa parte puede cambiar lo que sea un menús todo esto funciona con url y el nombre de etiquetas bueno nombre de lo que quieras poner aquí en el menú de la etiqueta del menú si le haces clic te tiene que mandar tú tienes que programar tú tienes que programar por ejemplo acá por ejemplo acá el Cusco está arreglado por ejemplo no tour destination Cusco porque ese es el link ahora ese es otro tema volvemos acá a inicio este funciona si yo le hago clic a Cusco lo demás todavía se supone que no los he programado pero funciona porque he colocado este url aquí porque eso es lo que me ha votado la plantilla desde inicio y me ha votado al espacio de Cusco al atributo Cusco que tiene estos tours asociados con el atributo Cusco ¿no? entonces yo he puesto esto he copiado solamente este enlace al menú es eso así de fácil es al menú pero en realidad no debería decir tour destination debería decir tours o destinos 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 slash Cusco ¿no? y salir así y salir así cuando yo he tratado de buscar este enlace no lo he encontrado en ninguna parte del menú entonces eso también es como para encontrarlo por el php eso tiene que estar igual o sea todos los destinos tienen que tener destinos slash Arequipa tal, 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 tal ¿no? y ahora por ejemplo el de Cusco o sea destinos Cusco o si ahora entremos alguno de Cusco o cualquiera porque estos están todos están mezclados ya lo vas a ver destinos Cusco nada más en la lista tours también lo que necesitamos es esto que esto esté cambiado esto sería lo tercero bueno no lo tercero esto es lo mismo ¿no? o sea que todo esto esté en español y no sale la lista tours tampoco el buscador debería estar en español y eso eso es lo que necesitamos cambiar ¿qué más? el problema de los reitero el problema de los enlaces ¿no? que todo esté enlazado si lo que queremos que todo esté enlazado que lo programes que por ejemplo el nombre de esto el link permanente funcione con el link que diga tours por ejemplo ¿cómo funciona esto? veamos esto tours igual a esto ¿no? si yo le cambio acá lo que necesitamos cambiar como te digo son como 20 hasta 25 tours una cosa así ¿qué más? te quería enseñar esto de los shop el shop disculpa esto sí está traducido como que ha el WooCommerce ha reconocido el video en español acá sí ahora también lo que necesitamos saber es cómo cambiar estos estos banners banners es un site banner pero no sabemos cómo editarlo de dónde lo editamos eso también quisiera que nos expliques por favor si es que se puede encontrar ¿no? ahora lo siguiente es esto el el tercer punto que queremos es es lo siguiente vámonos acá a un tour y compremos algo lo que nosotros queríamos era eh insertar un enlace en un botón por ejemplo si uno le hace click acá pone el datebook 27 ponen la cantidad todo y pone booking now separar si demanda a lo que es la cartilla de compras o de pagos aquí yo he hecho tantas pruebas que ya me está saliendo toda una suma y un total el hecho es de que no se va a trabajar así con esta plantilla es decir hacer pedidos de que sume que sea bastantes items en una no o sea solamente lo que queremos es que al hacerle click en booking now que no diga booking now tiene que decir compra ahora ¿no? compra ahora y por acá vamos a poner visa ¿no? que es comprar ahora con visa eh compra ahora con visa me imagino uno le hace click y a uno le manda a un enlace que es el click pago de visa eso es lo que necesitamos esas cuatro partes ¿no? bueno y también lo que es el tema de la base de datos con los clientes acá si ves hay una parte que dice logout ¿no? nada o sea este botón de enlace también es del WooCommerce nada más gracias